Amigos nuestros, estamos continuando para toda la gente que nos viene acompañando en esta bonita ocasión, amigos nuestros. Y bueno, pues de verdad queremos agradecer de todo corazón, ¿por qué no? A Dios nuestro Señor por expresarnos otro día más de vida y por estar con todos ustedes, para toda la gente que nos acompaña en este Cartabal 2014. Hoy que nos vienen acompañando tantos seguidores, por toda la gente que nos viene acompañando, de verdad tanta gente de solidera en esta bonita ocasión, de todos los cuales son parecidos que nos vienen acompañando en este bonito programa. Vamos a bailar los sabrosos, nos dice, se llama Isitula, ¿por qué no? Hoy a cargue, hoy a cargo. Vamos a bailar los sabrosos, se llama Isitula, para que tú lo bailes y lo disfrutes aquí, en ese bonito lugar. ¿Quién es? En Maracás. ¡Ay bendito, por fin! Vamos a bailar los sabrosos, se llama Isitula, para el San Pobiles, que nos viene acompañando de San Miguel. Hoy, en esa bonita ocasión, todo el barrio de San Miguelito, en esa noche nos dice, ¡sabroso! El Maracás. Hoy para el sonido Samaya. Toda la gente de Catepec, México. ¡Báinelo sabroso! El león, es el león Yerica. Toda la gente de San Francisco. ¡Báinelo sabroso! Y se abrió la rueda con el Yodi. Ese borracho. ¡Báinelo sabroso! ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Báinelo San Poblito! ¡Sabroso! ¡Pepe Conga! Toda la Conga, Bobby. San Miguel Topilejo. ¡Yaz! ¡Fines! ¡Alvaro Rey! ¡Ay! ¡Sexy Buena! ¡Ay mamacita! ¡Venga Gaby! Toda la gente de las Malvinas. ¡Ay chiquita! ¡Sabroso! ¡Disco Móvil Gama! ¡Mira que sabroso! ¡Ay chale mi cumbia! ¡Leo Yerica! ¡Ay chale mi cumbia! ¡Venga el guachis! ¡Ay como un rosito! ¡Ese guachinango! ¡Leo y Yerica! ¡De parte del guachis! ¡Sabroso! ¡Toda la gente de San Francisco! ¡Como! ¡Como! ¡Déjala trabajar sabroso! ¡Ay pibili! ¡Para mi comadre Rocío! ¡De parte de la chonga! ¡Un saludo! ¡Toda Club Salsóbaros! ¡Ay para la comadre! ¡Que en torre tiene los líquidos! ¡De parte de la chonga! ¡Como baila la cabina! ¡Bunca! 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 ¡Báilenos sabrosos! ¡Venga borracho! ¡Venga gamba! ¡Sabroso! ¡Toda la gente de Cruz Salsóbaros! ¡Sobroso! ¡Sobroso! ¡Toda la gente de Cerro Grande Xochimijo! ¡Disco móvil gama! ¡Disco móvil gama! ¡Disco móvil gama! ¡Sabroso! ¡Para Calle y Cris! ¡Que sabor! ¡Disco móvil gama! ¡Disco móvil gama! ¿Cómo se llama? ¡Disco móvil gama! ¿Cómo te dice? ¡Báilenos sabrosos! ¡Para que respetan! ¡Para que me quema! ¡Que me quema! ¡Para Leo! El Pinky La Perra Un Orgullo Forever ¡Vamos! Para el Dandy Mix Sonido Maruján ¿Quién es? El Maracás El Maracás ¡Ay, bendito! ¡Por fin! El Maracás El Maracás Padre mío San Lázaro ¡Ay, Padre mío! Padre mío San Lázaro ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! El Maracás El Maracás El Maracás El Maracás El Maracás El Maracás